La novela esta trata sobre un personaje histórico, un personaje real, aunque no hay una documentación escrita sobre el hecho puntual de la revolución, pero esto se fue transmitiendo popularmente y se conoce como revolución de las mujeres o revolución de las polleras. Es sobre este personaje histórico del siglo pasado que toma el poder y que viene a ser la primera gobernadora mujer que hay en el país porque ella quita el poder a un gobernador que estaba ocupándolos aún habiendo sido una elección y habiendo quedado afuera y según la versión popular lo toma con un grupo de mujeres. Sobre esta historia catamarqueña pasó la novela apuntando también a hacer una historia un poco sobre el contexto sociopolítico de lo que fue Catamarca, lo que fue Argentina en esa época. Sobre todo teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con las guerras intestinas, las luchas políticas y ese proceso de desangrado que tuvo el país por culpa de estas luchas intestinas. Muchos dicen que todos tenemos algo de Eulalia porque de alguna forma la mujer ha ido tomando un protagonismo a tal punto que en Catamarca en este momento hay dos grandes movimientos de mujeres. Una se llama Margaritas, que es un grupo de mujeres que están reclamando un espacio mayor en los escenarios, sobre todo en la parte musical. Y el otro es un grupo que se llama Eulalia, que son comunicadoras sociales que están también unidas para pedir y reclamar por sus derechos. Esta novela, además de tratarse de una novela histórica, se puede leer perfectamente como una novela de género porque Eulalia viene a representar un antecedente de todas las luchas que están en este momento llevando a cabo las mujeres para hacer valer su voz. Porque en este caso de Eulalia, en una época en que la mujer no tenía ni voz ni voto, ni siquiera tenía posibilidad de opinar, pero no significaba que sean ajenas para nada a esa realidad que estaba viviendo el país porque de última tengamos en cuenta que casi todos los hombres estaban en ese momento en época de lucha, en la campaña y eran las mujeres las que estaban sosteniendo la patria, las que estaban sosteniendo el hogar.